Con el condón hoy lo que pude hacer es esta pequeña captura, pero bueno, por lo menos algo. Porque realmente no hay nada mejor que un vino natural y a mí me ha dado muy buen resultado el preservativo. Y entonces automáticamente nosotros como experiencia ya en el trabajo nos buscamos alternativas y una de las alternativas fue el condón. ¡Gracias!